Debido a la pandemia por el COVID-19, durante dos años el carnaval de Mérida no ha podido llevarse a cabo. Sin embargo, este 2022 se anunció un preámbulo para la fiesta de la carne que arrancará desde el mes de septiembre. Sin embargo, para empezar a sentir el ambiente festivo, el comité permanente de dicho festejo con el apoyo del Ayuntamiento de Mérida inauguró este sábado la exposición Algarabía en el interior del pasaje Picheta, mismo que permanecerá hasta el 25 de septiembre y que consta en trajes y coronas utilizados durante las fiestas carnes tolendas. Al respecto, el presidente del comité, Óscar Cambranes, detalló que el concepto de esta muestra es dar a conocer el trabajo textil que implica la celebración. Hoy damos inicio formalmente al programa Espíritu Carnavalero que anunciamos en el mes de julio. Estamos súper emocionados porque iniciamos con esta exposición de vestuario que denominamos Algarabía, como es algo que representa al carnaval y los vestuarios. Pues yo creo que es la primera impresión que nos dan algarabía, fiesta, alegría. Y bueno, esta exposición busca sobre todo visibilizar a toda esta gente que está en esta industria del vestuario, del maquillaje, de la zapatería, de los penachos, de los accesorios. Y para nosotros es muy importante que la gente conozca este trabajo, como van a poder apreciar en esta exposición. Es un trabajo artesanal, un trabajo de diseño que empieza desde un boceto y se va transformando en lo que podemos ver hoy. Detalló que en los últimos años en que se llevó a cabo habían mejorado mucho los diseños y conceptos de cada traje, haciendo piezas de manera artesanal dignas de ser exhibidas al público. Algarabía cuenta con 53 maniquíes y 98 fotografías correspondientes al carnaval 2019 y 2020. Asimismo agregó que son entre 40 a 50 personas, entre zapateros, costureras, modistas, patronistas y diseñadores, quienes durante un año se encargan de dar color a esta fiesta. Mira, normalmente el concepto lo iniciamos terminando el carnaval, alrededor del mes de marzo, abril, ya empezamos como con las ideas, como los bocetajes, con los ilustradores y demás. La producción normalmente empieza alrededor del mes de septiembre, si es que los materiales ya están. Y prácticamente el último día, cuando vamos a empezar el carnaval, estamos pegando la última pluma, porque son muchos vestuarios, y como pueden ver, son muchos vestuarios unitarios, a veces es de un personaje, a veces es un cuerpo de baile, que a lo mejor son 20 igualitos, entonces es prácticamente el año completo. Finalmente invitó a visitar la exposición, cuya inauguración marca los festejos previos al carnaval 2023, en un hecho inédito, en que las calles de Mérida recuperarán las fiestas carnes tolendas para calentar motores y revivir un poco de la alegría. La exposición va a estar a partir del día de hoy, 27 de agosto, hasta el 25 de septiembre, todo el mes, es gratuita, aquí en el pasaje Pichetas, está abierto, si mal no recuerdo, de 9 a 9 de la noche, y pues vengan a disfrutarla. La cartelera de actividades puede ser visitada a través de la página del Comité del Carnaval o del Ayuntamiento de Mérida para más detalles en los eventos y horarios. Informo para Naughty 13 Néstor Heredia.